Música 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 Bueno aquí vamos para Para Adentro del lago Y queremos este A ver si agarramos a cacer o no Peces pequeños Música Vamos por primera vez a usar Esta canoga Bote o cayuco No se como le llaman pero Primera vez que lo vamos a subir En esta canoga Vamos tres personas Si ustedes pueden ver Uno aquí otro allá Llevamos Chaleco también Por cualquier cosa se nos da vuelta Y también que sabemos Nadar un poco Estamos esperando A un hermano Estamos esperando Al pastor de la iglesia Que nos ha acompañado Este día Vamos a probar A ver No se que lado Vamos a salir La derecha La izquierda Pero Queremos decirle Que lo que Agarramos Lo que pescamos Pues lo consumimos Pues no hacemos Como muchos Que pescan por deporte Nosotros no conocemos eso Si pescamos Porque queremos Este Consumir lo que agarramos Miren lo que han hecho aquí Alguien agarró Este Este Catfish Pescato Como le llaman Y alguien Y alguien lo dejó Lo dejó ir Y solamente Lo dejó No lo dejó Vivir Y eso No se hace Si usted Va a ver este video No ande haciendo eso Si no lo va a consumir O no lo va a necesitar Pues no lo agarre De gusto Déjelo ir Por lo menos Así desde aquí Desde el lago De De Arlington Lago de Arlington Desde aquí Estamos tomando Este video Para que usted Pueda apreciar Aquellos que van a ver Este Este video Pues esperamos Lo disfruten Mire Allá anda uno Esquiando A favor del viento Y aquí vienen Muchos que tienen Sus lanchas Ellos también Vienen a pasar Su tiempo Su pasatiempo Por un momento Ustedes pueden ver Aquí A la izquierda Es el Donde Despliegan las lanchas Para ir adentro Nosotros Pues no tenemos Eso todavía No sabemos Tal vez Más al rato Más allá Podemos comprar Una Pues no sabemos Pero por ahorita Tenemos Esta canoga Tenemos el equipo Tenemos aquí adentro Lo que son Los anzuelos Las cañas De pescar La hielera Y las paletas Para Remar Desde aquí Los saludamos A todos aquellos Que ven este video Pues Felicidades A todos Los que están Viendo este video Esperamos Lo disfruten Hasta luego Hasta el próximo video